La marcha salió con gente que caminaba efervesciente, despertando entusiasmo y apoyo en quienes estaban en las aceras. Llegó hasta la Junta Electoral del municipio con la pretensión de exigir que se cuenten de manera manual los votos en el nivel municipal, debido a que se habría planificado un fraude para hacer ver a Angelino Germosén, el candidato del PLD, como el ganador de la pasada contienda electoral del 15 de mayo. Le dolaron el pulso a la Junta Municipal de aquí de Tamorí y se cayó el acuerdo, la Junta no quiso contar los votos y al día siguiente ellos nos enviaron una comunicación declarándose que ellos estaban impotentes. El candidato del PRM asegura que impugnaron ocho mesas electorales, pero que esa impugnación no surtió ningún efecto ni acción. La negativa a que se cuenten los votos será enfrentada en los tribunales. ¿Por qué no nos quieren contar los votos? Que nos cuenten los votos uno a uno y si perdimos, perdimos, pero que nos lo cuenten los votos, eso es lo que queremos. Que ellos tienen el poder y que el poder es para usarlo y como ellos tienen el poder y es para usarlo, el pueblo está tirado aquí en la calle en Tamorí. Los tamborileños advierten que no dejarán de protestar en las calles hasta que no se cuente cada uno de sus votos. Ellos ganaron legal que cuenten los votos uno a uno porque el que nada debe, nada teme. En el municipio de Tamoril, Santiago, Yomaira del Rosario, uno más uno.